Música Nosotros tenemos que programar la obra y te diría presupuestar la obra de forma tal de que se pueda seguir y que sea fácil seguirla hagamos una obra que no se puede seguir de hecho vamos a tener que empezar a cuestionar hasta los vamos a tener que cuestionar hasta los itemizados y con Hernán van a cuestionarlo muchísimo pero les voy a dar solamente un ejemplo de esto un ejemplo de esto sería lo siguiente imagínense que yo, a ver, ustedes presupuestan hormigón losas, vigas y columnas, ¿no es cierto? losas, vigas y columnas entonces tengo losas, vigas y columnas suponete que en un momento del tiempo estoy en esta situación donde tengo, en esa foto que acabo de sacar de ese piso tengo de los encofrados el 100% terminado de las armaduras el 50% ya colocada y de la colada nada ¿está bien? eso pasó, lo veo así como está a principio de mes además te digo, el 100% de esto más el 50% de esto más el 0% de esto me da el total de la losa es el 50% de la plata ¿está bien? supongamos que es eso y además que eso es cierto y que esto pasó y que eso es cierto como yo presupuesté losas, vigas y columnas ustedes le tienen que dar avance a losas, vigas y columnas ¿de acuerdo? ¿qué avance le dan? ¿qué avance le dan losas, vigas y columnas de este piso? 50% ¿no? sí bueno, entonces le ponemos 50, 50, 50 como ahora pusiste esto en un sistema inteligente ahora el sistema te va a decir te va a decir los desvíos te decís, mira pusiste el 50% de esto pero gastaste el 100% del encofrado vas como el culo con el encofrado con las armaduras va bastante bien y con el hormigón sos un maestro porque no pusiste ni un grano de hormigón y que hiciste el 50% imagínate si extrapolamos ¿quién tiene la cosa? ¿se equivocó el sistema? te equivocaste vos, mano bro te equivocaste vos esto no se presupuesta así esto era antes así presupuestabas en sepia ¿cómo tenemos que presupuestar ahora? ¿para qué? porque antes cuando no lo metíamos en un sistema de presupuestación y nos metíamos en un tubo y salíamos al final al final de la obra sí los totales estos van a dar parecidos a estos pero el error es decir che, si al final da entonces hagamos esa cuenta en el medio tontera ¿en serio me decís eso? ¿qué es si me valora? está todo mal ¿qué había que haber hecho para poder hacer esto? había que haber presupuestado distinto encofrado encofrado losas encofrado vigas encofrado columnas armadura losas armadura vigas armadura columnas y colada entonces acá le pongo 100 100 100 50 50 50 0 y ahora cuando hago el presupuesto cuando hago el seguimiento me dice ahora sí va bien hasta la forma de itemizar vamos a tener que cuestionarnos para si querés yo lo que digo es que si no querés podés presupuestar losas vigas y columnas como antes pero vas a tener que entender que los desvíos vas a tener que mirarlos de otra manera y pero vos ahora me convertiste tres sistemas en siete no no es más largo esto porque yo lo que yo lo que van a ver después muchos ejemplos que son al revés donde te convertí 40 cosas en tres la cantidad es más o menos la misma que te va a dar lo que tenemos que hacer es empezar a mirarlo con un criterio de constructibilidad ¿está bien? no con un criterio de elemento terminado sino con un criterio de cómo se construye esto mismo que yo te estoy contando acá pasan muchas cosas si vos presupuestás más posterior o medianera medianera con cámara de aire ¿sí? entonces vos decís medianera con cámara de aire pero esto cómo se hace esto no se hace así se hace primero la media primero se hace la parte la pared de adentro ¿no? después colgado se hace la la impermeabilización sobre la pared de adentro porque no se hace la de afuera sino tiene un problema de vapor su humedad y no se quede condensación entonces se hace colgado y después después se hace la de afuera entonces ¿qué podría pasar? yo en un momento podría tener la de adentro al 100% la capa impermeabilizadora al 50% y la de afuera afuera al 0% ¿entendés que pasa lo mismo que acá? ¿no podría seguir la obra? pero no porque presupuestaste mal porque indemnizaste mal vos no indemnizaste de la forma en que se va a construir no te digo si además hiciste el psicótico ¿entendés? o sea si vos haces el presupuesto así mal y lo metes en el psicótico a ver es una trama la obra es imposible saber y no te digo si además esto que te decía 10 1 10 8 debía salir 8 pero salió 9 y encima en vez de comparar este contra este comparás este contra este o este contra este lo mismo que vayas a la esquina agarres el número de la quiniela que salió ayer y lo pongas en un listado es exactamente igual es aleatorio casi así que bueno señores no sé si si gracias se disculpen no sé si o no 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 ¡Gracias!